Hola, ¿cómo están ustedes? Hoy es 18 de noviembre del 2021. Es el Día Mundial de la Filosofía. Ahora no es fijo el 18 de noviembre, sino que la UNESCO en 2005 decidió que se iba a celebrar cada tercer jueves de noviembre. Así fue como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, promovió una cultura internacional de debate filosófico que respete la dignidad humana y la diversidad a fin de fomentar el intercambio académico y el abordaje de problemas globales. ¡Feliz Día de la Filosofía! ¡Ah! Y curiosamente, en el aeropuerto Santa Lucía que se está construyendo, que antes era un aeropuerto militar, encontraron los restos de un mamut. Lo reconstruyeron, los pusieron y ahora hay una sala especial para aquellos que viven en México, que vale la pena que lo vayan a conocer. Hay un esqueleto enorme de un mamut. Hoy, 18 de noviembre, también se reúnen los mandatarios de América del Norte, López, Biden y Trudeau. Vamos a ver qué pasa, con qué regresa nuestro presidente. Lo que sí esperamos todos es que sea algo bueno para nuestro país. Gracias y feliz 18 de noviembre.